Hoy Quiero hacerte una confesión Pero que quede aquí entre tú y yo Porque me apena tanto Y es que tú Eres mi amigo incondicional Y yo la neta muy sentimental Y por qué estoy haciendo Disculpame Sinceridad Siempre es mejor Hablar de frente La verdad Pero que en realidad Me estoy enamorando Y tal vez Estaba sospechando Siento que Igual te está pasando Sé que tu timidez Estaba deteniendo tu corazón También está latiendo Por mi amor Y ya lo estoy Siento Siento Es mejor Es mejor Hablar de frente La verdad Pero que en realidad Pero que en realidad Siento que Igual te está pasando No sé Sé que tu timidez Estaba deteniendo tu corazón Por mi amor Por mi amor Y ya lo estoy sintiendo Tiempo Pero es que en realidad Pero es que en realidad Tiempo Pero es que en realidad Tiempo 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 Tiempo